Hola, me da mucho gusto verte de nuevo. Si ya comenzaste a jugar bingo, seguramente te habrás dado cuenta de que después del sorteo, las máquinas te muestran los números que consiguieron con tus cartones y te ofrecen la posibilidad de comprar bolas extras para completar los patrones. Si decides hacerlo, el valor extra de cada una se descontará de tu crédito. Aunque no son garantía para completar tus cartones, es una buena idea de invertir en ellas cuando te encuentras a un número de completar un patrón o cuando estás jugando por varios premios. Otra oportunidad de ganar más es con ayuda de un bonus y puedes desbloquearlo desde el sorteo o con las bolas extra. Cuando obtengas un bonus, la máquina hará una gran celebración con sonidos y animaciones. En las animaciones podrás seleccionar tus premios, multiplicarlos por 2, por 3 o hasta llevarte una cantidad acumulada. Como puedes ver, jugar es muy sencillo y divertido. Sé que te encantará probarlo en tu siguiente visita, así que te esperamos en Caliente Casino.